Estoy contando el contexto. Esto es Ciudad de Evita. Ciudad de Evita en La Matanza. Donde los narcos, en las últimas horas, hicieron replegar a la policía de esta manera. Mirá. Efectivos de la policía, un patrullero y una banda armada con ametralladoras usurpando casas para volverlas búnker de droga. Mirá, mirá esta banda. Mirála. Uno armado, dos armados, el tercero con ametralladora y camperón son los dueños del barrio. Hicieron retroceder a la policía. ¿Podemos volver al principio para escuchar cómo empezaba el enfrentamiento armado, el tiroteo? Y lo compartimos, dale. Tené en cuenta que estamos hablando de un lugar, Ciudad de Evita, en el caso de los monoblocs de Ciudad de Evita, donde hay mucha gente de laburo, mucha gente de trabajo. Ahora, estos tipos que viste con ametralladora hacen retroceder, y yo los entiendo a la policía, ahora vas a escuchar más enfrentamiento. Hacen retroceder a la policía por la capacidad de arma que tienen. Claro, si le metés al grupo Halcón y le metés a un grupo especial, obviamente que se van a replegar, pero el policía común, el que está con el patrullero, se tiene que ir. Mirá lo que viene a continuación, grabada por otra persona desde su casa. Acá están los dueños del barrio, los dueños de Monobloc. Escuchá, mirá. Enfrentamiento armado entonces entre narcos y policías. En realidad, debo corregirme. El enfrentamiento de los policías fue replegarse y salir del barrio, y yo los entiendo, por 140 mil pesos arriesgar la vida, la verdad, que la profesión hoy está devaluada. Y los narcos, dueños de los monoblocos, de las casas, para volverlas búnker de droga. La cosa está así. Esto es el conurbano bonaerense. Gracias.